¿Qué opina del apapacho que le dio el gobernador al senador José Yunes? Dice que es un buen senador, que ha trabajado por Veracruz, que le ve casi, casi que en buen ojo, le dio su bendición. Bueno, yo en principio quiero decir que es la única coincidencia que he tenido con Miguel Ángel Yunes en lo que va de su gobierno, el tener una excelente impresión de Pepe Yunes, aunque en política eso también se llama como el beso del diablo, del demonio azul. Bueno, no sé cuál sea la intención del gobernador, pero como yo no creo en la buena fe del gobernador, seguramente tenía una mala intención. ¿Dividir? No sé, cualquier cosa que sea mala seguramente es porque del gobernador no se puede esperar algo diferente. Senador, tienen en la Cámara, bueno, en el Senado de la República la discusión de la Ley de Seguridad Interior, el Premio Nacional de Derechos Humanos se pronunció porque no haya esa aprobación, así como la medalla de Belisario Domínguez, ahora que se acaba de entregar, que no se dé esta Ley de Seguridad Interior. Y bueno, pues preguntarle qué van a hacer los senadores, porque está en sus manos ahorita, en su cancha la pelota. Claro. Justamente hoy en la mañana hablé con Emilio Gamboa, el coordinador de mi grupo parlamentario, y me comentaba, Emilio, que la decisión de las cuatro comisiones que lleva en este caso es el de extender un poco más el análisis, pero sobre todo abrir un espacio para que la sociedad pueda opinar todavía más sobre este tema. Eso no significa que se vaya a posponer a otro periodo ordinario, puede irse a un periodo ordinario, pero muy probablemente pueda ser antes de que termine este periodo.